Encuentro con el gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez. Es un gusto poder tener esta charla, hablar de varios temas que competen al Estado. Gobernador, gracias. Gracias, Edgar. Saludo con mucho gusto a quienes nos ven, nos escuchan, listos para esta entrevista, que agradezco y bienvenido a Casa de Gobierno. Muchas gracias. Ayer se cumplieron cinco años en que usted asumió como gobernador del Estado. A cinco años, ¿considera que ha logrado sus objetivos que se planteó desde el inicio, gobernador? Bueno, yo creo que hay un cumplimiento muy importante. Digamos, el parámetro más claro de cumplimiento es el Plan Estatal de Desarrollo. Este surge a principios de cada sexenio de acuerdo a lo que establece el proceso metodológico de la ley de planeación. Que además en mi sexenio se cambió la ley muy rápido para que el nuevo plan se hiciera bajo la nueva ley. Tiene una metodología de consulta muy interesante. Y yo creo que el parámetro más importante es cómo vamos en cuanto al cumplimiento del propio plan. Te diría que la capacidad de un gobierno para poder cumplir con un plan, con una serie de proyectos, con una serie de compromisos, depende de una planeación de diferentes variables, de una proyección de diferentes variables. Si esas variables se cumplen de acuerdo a lo proyectado, entonces habrá capacidad para poder ejecutar el plan. Y si no, pues entonces tendrán que darse algunos ajustes. Es parte del caso. Mi sexenio ha estado marcado por una serie de eventos contingentes, no previstos, no planeados, que nos han afectado los ingresos, que nos han afectado la capacidad de gasto, y que eso nos ha obligado a hacer algunos ajustes. Por esa razón, tanto los compromisos como el Plan Estatal de Desarrollo van a estar en un nivel de cumplimiento muy bueno, que va a estar alrededor del 80 al 90 por ciento. Lamentablemente no al 100 por ciento. No sé si exista algún Estado, algún sexenio, algún gobernador que llegue al 100 por ciento. Pero, dadas las condiciones y las adversidades y los retos que tuvimos que enfrentar, yo creo que el nivel de cumplimiento es bastante elevado. Una crisis sanitaria que no tiene precedentes a nivel mundial en los últimos 100 años, desde la gripa española a principios del siglo pasado. Y esto ha derivado, fortalecido, exacerbado una crisis económica, que también es la crisis más profunda desde el punto de vista económico, también en 100 años. Entonces, pues hay retos muy importantes y creo que vamos con un buen nivel de cumplimiento. El aspecto financiero, en el inicio usted señalaba que había una situación muy complicada, sin embargo, en estos años la calificación de Colima ha mejorado, o sea, se avanzó también en este tema. Sí, cuando yo empecé mi administración estábamos con la calificación más baja posible, prácticamente estábamos fuera del mercado de crédito, no éramos, el mercado de crédito viene de credibilidad, no éramos dignos de crédito, es decir, se habían hecho tan malas cosas que no se tenía credibilidad en el sentido de que alguien nos prestara dinero y que hubiera credibilidad de que les íbamos a pagar. No había habido incumplimientos y eso nos llevó a la calificación más baja posible, de tal manera que estábamos completamente fuera del mercado de crédito. Eso es muy difícil porque cualquier problema financiero no lo puede resolver a través de los mecanismos tradicionales de crédito. fuimos ejerciendo una política de austeridad, de restricción en el gasto, tratar de mejorar los ingresos y eso nos fue generando pues cada vez un mejor equilibrio financiero que nos fue a su vez incrementando la calificación, hasta que pudimos regresar al mercado de crédito y entonces ya hicimos una serie de reestructuras que nos han generado ahorros importantes y que nos han permitido construir un mejor balance financiero. El balance financiero hasta el 2018 iba bastante bien, pero en el 19 y en el 2020 tuvimos un revés muy fuerte, se cayeron los ingresos por abajo de lo planeado y además en el 2020 con el COVID-19 tuvimos que hacer gastos no planeados también, de tal manera que lo que habíamos logrado en tres años, en el 2016, 17 y 18, prácticamente se revierte en el 19 y en el 20. Y pues una situación muy difícil a cierre de 2020, por primera vez en la historia moderna, yo diría, el gobierno federal no nos apoyó para poder cerrar que todos los gobernadores de todo el país, cada año acudimos al gobierno federal para exponer nuestros números y buscar que nos apoyen para el cierre fiscal. Esto es la consecuencia natural de un pacto fiscal que le otorga la mayoría de los recursos al gobierno federal, entonces es parte de ese 80% que regresa a los estados. Sin embargo, por primera vez en la historia, el gobierno federal no nos apoyó para el cierre del 2020 y bueno, pues eso hace que todo el revés que sufrimos en el 19 y en el 20 del desequilibrio financiero se agravara. Y estamos en una situación muy complicada, pero en estos ocho meses que le quedan a mi administración, vamos a buscar nuevamente la construcción de equilibrios financieros. Hay acciones, hay acciones que se ven, por ejemplo, el predio de la Campana, que tal vez por muchos años únicamente veíamos las estructuras que fueron retomadas por el INAH, ahora es un lugar con una biodiversidad riquísima, Palacio de Gobierno, también que ahora cambia completamente, ahora es meramente cultural, la gente podrá entrar, aprovechar estos espacios, la unidad deportiva Morelos también, que hubo una inversión importante. ¿De qué manera aporta todos estos esfuerzos del gobierno en la visión en pro de las familias? Bueno, yo creo que a pesar de las adversidades y de los retos que tuvimos que superar, hay resultados, no hay resultados, hay obras, hay avance, y yo dividiría en dos, efectivamente, como lo dices, la primera parte sería el gran legado, que son obras muy grandes, muy importantes, que van a generar efectos muy positivos en la sociedad por muchos años. Y la segunda parte sería el resto de obras, que son cientos y cientos de obras, pequeñitas, muchas de ellas, pero que son peticiones que hace la gente y que es parte de los compromisos. En la primera parte, que es el legado, como bien lo dice, está el tema de la campana, es un parque arqueológico también, no solamente ecológico, sino también ahí están nuestros orígenes, como los primeros colimenses hace cientos y cientos de años. La zona militar, reubicamos la zona militar y donde estaba antes la zona militar en la calzada Galván pasa a ser ya un terreno del gobierno del estado, que será también para el disfrute de los colimenses. El C5I, un edificio inteligente, con mucha tecnología, que concentra toda la información que se recaba a nivel estatal para coadyuvar en materia de seguridad. En ese edificio estarán las autoridades también municipales y federales. No obstante que es una inversión estatal, totalmente estatal, o sea, los municipios y la federación no le metieron un peso, pero con el esfuerzo que hacemos estatal, abrimos espacios para que también ahí trabajen las autoridades municipales y federales, porque es un tema de coordinación. La unidad deportiva Morelos, que se hace una inversión muy importante, se recupera, se rejuvenece la unidad deportiva Morelos, y destacaría el tema del alberco olímpica, el complejo acuático Alberto Isaac, que en su primera etapa vamos a hacer el alberco olímpica y en la segunda etapa la fosa de clavados. Mencionaría también el Palacio Gobierno, la recuperación de ese espacio, que es nuestro edificio más importante, está lleno de historia, estaba en un estado de deterioro terrible, prácticamente abandonado, ya en riesgo de colapso en algunas estructuras, y bueno, pues ahora ya no van a ser oficinas para funcionarios, va a ser para la gente, va a ser un espacio donde se presentarán en galerías de arte, exposiciones, habrá eventos, va a ser incluso no solamente un espacio cultural, sino también un atractivo turístico que nos va a permitir detonar el centro histórico. Y concluiría con el libramiento carretero, es otra obra importante, un legado que está iniciando ya y que estará listo en aproximadamente año y medio, pero que nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida, porque todo el tráfico pesado y de materiales peligrosos lo vamos a sacar de la ciudad. Ese libramiento se va a hacer con inversión privada, la empresa que invierte recupera la inversión con una caseta, pero los colimenses no vamos a pagar esa caseta, es decir, solamente va a pagar caseta el tráfico pesado y de los vehículos pequeños, los que tengan placas de Colima no van a pagar, solamente van a pagar quienes tengan placas de otras entidades federativas. Son parte, digamos, de las obras importantes que se constituyen en un legado que van a trascender a la historia, a la memoria colectiva y que son producto de un esfuerzo muy importante que hemos hecho en esta administración. Destacaría mucho este del C5I, porque la seguridad es uno de los temas, pero también la coordinación, ¿no? Entonces, pensar que en un lugar físico, pues se podrá dar la oportunidad de una mejor coordinación, un mejor resultado. Sí, es un tema que tiene que ver con cómputo, control, coordinación, comunicaciones, va a ser un punto muy importante, un punto neurálgico en materia de seguridad y estaremos ahí todos, los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, en un mismo punto, recibiendo la misma información para trabajar de manera coordinada. El tema de seguridad, como lo establece la propia Constitución, es una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, no es exactamente la misma responsabilidad para el gobierno federal, para el gobierno estatal y para los gobiernos municipales. Y lo que necesitamos es trabajar de manera coordinada. En aquellas entidades donde no hay coordinación, los resultados en materia de seguridad son muy malos. Se requiere que haya coordinación para tener una mayor posibilidad de combatir los fenómenos antisociales y de restablecer el Estado de Derecho y la armonía entre todos los colimenses. En educación, no solamente los uniformes, que fue uno de los programas que se reconoció por el beneficio en las familias, digo, dos, tres niños en casa y todos tener que ir a las escuelas, fue un ahorro muy importante. Pero también hubo obras, ¿no?, en las instituciones escuelas, en las escuelas. Sí, efectivamente, en la parte educativa se avanzó mucho. En la última parte, con la pandemia, bueno, pues, las clases son virtuales. Sin embargo, se intervinieron prácticamente todos los planteles escolares que tenemos en el Estado. Son más de 600 para educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, que le corresponden al gobierno del Estado. Así son los planteles públicos. Nosotros no nos metemos con los planteles privados. Eso, pues, cada colegio los atiende. Pero de los 600 y tantos en esta administración, en el 100% se tocará en alguna obra cada uno de ellos. No habrá un solo plantel en el que no se haya dejado una huella, ¿no? A veces con obras importantes como construir una cancha y techarla, o aulas de medios, por ejemplo, aulas didácticas, perdón, o obras un poco más sencillas como reparar los baños o poner bebederos. Pero, finalmente, en todas las escuelas habrá una acción que nos parece muy importante, pues, fortalecer la infraestructura educativa como elemento fundamental en el proceso educativo de la niñez y de la juventud colimense, ¿no? Y otras acciones de carácter social, como lo que mencionas, entregamos cientos de miles de uniformes. Ya en el 2020 no los entregamos porque la pandemia... Las clases no eran presenciales, sin embargo, llegamos a entregar uniformes en preescolar, primaria y secundaria de todas las escuelas públicas en los 10 municipios. Eran cientos de miles de uniformes y esto fue muy positivo para las familias porque dejan de gastar en el uniforme, es un ahorro que se le apoya, pero que con el paso del tiempo, porque cada año se les daba un uniforme nuevo, ¿no? Y luego, eso nos pasó a todos, vas creciendo y entonces tu uniforme, cuando más o menos lo cuidas y está en buen estado, se lo puedes heredar a los hermanos menores, ¿no? En fin, se generan muchos beneficios, es un programa muy bonito, la gente está muy contenta. Por último, gobernador, la pandemia. Estamos todavía en medio de esta pandemia, todo el mundo. Sin embargo, la respuesta de Colima. El tomar la decisión, que tal vez parecería difícil, los filtros sanitarios, pero lo hemos reflejado en encuestas. La gente lo aceptó bien. ¿Qué tan duro fue el tomar ciertas decisiones que hasta el momento se ha tenido Colima de alguna manera enfrentando esta contingencia sanitaria? Mira, en marzo, a finales de febrero y principios de marzo del año pasado, que era claro que el virus ya estaba en México y que en cualquier momento se podía presentar el primer caso en Colima, había mucha falta de información. El virus es relativamente nuevo, no se conoce el virus, no se tenía información, qué hacer, cómo comportarse, cómo protegerse del virus. Entonces, las decisiones se tomaron en medio de mucha incertidumbre y de mucha falta de información. Eso es difícil, pero yo entendí que lo que estaba amenazado era la vida y la salud de los colimenses y, por lo tanto, preferí en un momento dado parecer exagerado, en un momento dado tomar decisiones extremas que haber tomado decisiones más laxas que pusiera en peligro la vida y la salud de los colimenses. Yo inmediatamente declaré estado de emergencia, cerré todo el estado, pusimos filtros sanitarios, nadie podía entrar a Colima si no venía, si no vivía aquí o si venía de visita, tenía que demostrar que tenía una razón de peso, una razón esencial por la cual venía a Colima. Regresamos a mucha gente, si venían de vacaciones, van para atrás porque queríamos proteger a Colima de la llegada del virus. Esa es la primera etapa en una pandemia que se conoce como la importación del virus. Ya que llega el virus, ya los filtros sanitarios ya no tienen mucho sentido porque ya el virus empieza a hacer daño, se empieza a dar la segunda etapa que se conoce como dispersión comunitaria y entonces los filtros ya pierden sentido porque finalmente ya se había dado la importación. Pero bueno, se revisaron más de un millón de personas en aproximadamente cuatro meses y medio, cinco meses que duraron los filtros sanitarios y se hicieron muchas otras acciones en el tema del COVID. Por ejemplo, nos dio mucha incertidumbre, mucho temor el que las familias que tienen algún medio de trabajo para generar un sustento por no salir de su casa, por cuidarse por la pandemia, por mantener el aislamiento pudieran perder ese sustento. Y si pierden el sustento, pues puede haber casos donde se pueden quedar incluso sin comer. Entonces, no podíamos permitir que las medidas sanitarias se tradujeran en una crisis alimentaria. Por esa razón, implementamos el programa de entrega de despensas más grande de la historia. Bueno, nosotros entregamos en cinco meses prácticamente lo que en un año normal se entrega de manera acumulada en cuatro años. Tenemos programas sociales donde entregamos despensas, pero se entregan aproximadamente 20 mil despensas al año y en cinco meses con la pandemia entregamos 80 mil despensas. Entonces, pues es un esfuerzo brutal, un esfuerzo verdaderamente intenso y con esto logramos darle una posibilidad de alimento a las familias que por el COVID tenían que mantenerse en aislamiento social. Eso junto con muchas otras acciones. Entregamos, por ejemplo, los kits sanitarios donde le dábamos a la gente incluso un termómetro para que se tomara la temperatura esa persona y su familia varias veces al día y con ello si mostraban incremento en la temperatura que inmediatamente llamaran a las autoridades sanitarias porque teníamos en ese sentido un probable caso de COVID-19. Hay muchos temas que lamentar. Lamentablemente sí hay decesos, hay muertes. Son más de mil colimenses los que hasta el día de hoy se tienen registrados como decesos oficiales porque derivan de personas que fueron detectadas con COVID-19 debido a que se les aplicó una prueba PCR. Se han aplicado cerca de 20 mil pruebas afortunadamente muchos casos son recuperados es decir, salieron adelante y bueno pues mi solidaridad, mis condolencias a quienes han perdido un ser querido por culpa del COVID-19 y hay que seguir combatiendo esta enfermedad. La mejor forma de combatirlo es seguir las medidas sanitarias usar cubrebocas se envió una iniciativa para que el Congreso finalmente autorizara una ley que obligue el uso de cubrebocas por ejemplo fuimos de los primeros estados en hacerlo obligatorio y hacerlo por ley en fin, invertimos más de 200 millones de pesos que no teníamos programados Tomógrafo Hicimos la compra de un tomógrafo nuevo es el mejor tomógrafo del centro occidente del país es un tomógrafo verdaderamente moderno, muy bueno tenemos el mejor tomógrafo de la región pero compramos ventiladores para asistencia respiratoria material de protección para los médicos y las enfermeras habilitamos espacios COVID-19 en muchos hospitales generamos todos los protocolos sanitarios para los negocios para la reapertura gradual de los negocios en fin, ha sido un reto enorme siempre hemos tenido claro que lo que debemos hacer es preservar y cuidar la vida y la salud de los colimenses y seguiremos haciéndolo porque no está resuelto el problema del COVID-19 la vacunación lamentablemente va muy lenta es un tema del gobierno federal y mientras la vacunación no nos genere una inmunización a toda la sociedad, no nos inmunice pues tenemos que seguir cuidando a los colimenses a través de las medidas sanitarias Gobernador, pues gracias por su tiempo gracias por esta charla Muchas gracias Edgar, gracias por la entrevista Regresamos al estudio de Canal 12 de Noticias 12.1